Rosalina Ramírez Nevares ya no podrá conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Su cuerpo fue localizado el día 12 de noviembre del presente año en la carretera Durango-Torreón, a 500 metros del camino de terracería que conduce al rancho Chapultepec, perteneciente al municipio de Durango. Los problemas sentimentales con su pareja fueron la causa de su muerte. Así, a unos días de tan significativa fecha, la realidad para muchas mujeres sigue siendo la misma. La repetición de patrones en la mayoría de los casos sufren golpes, vejaciones y abusos principalmente en sus casas a manos de sus propios cónyuges. Mientras tanto, otras padecen el acoso en sus trabajos. Es triste reconocer que la violencia doméstica de este año, de maridos y novios golpeadores, fue todos los días. Es difícil cuantificar cada uno de los casos, pues la mayoría de las víctimas no denuncian por miedo, según relata Fátima del Rosario González Huizar, directora del Instituto de la Mujer en el Estado. Y de un 100%, el 40% termina. Desgraciadamente todavía hay un 60% que se arrepiente, que todavía está con dependencia con el varón, que no encuentra las facilidades para realmente llegar a término el proceso o reconocer la violencia como tal. Lo que es el ciclo de la violencia, que es como la fase aguda, donde empieza la violencia psicológica, tonta, no sirves para nada, y luego se va la violencia física, y luego, que es la más grave, que es cuando denuncian, pero luego viene la luna de miel, perdóname las flores, no pasa nada, no vuelve a pasar. O lo que comentaban, que son las mismas mujeres los que van a sacar a los hombres del mercadito. Entonces es bien importante trabajar en esta cultura de denuncia. En Durango se elevó la tasa de feminicidio significativamente, pues a la fecha se han registrado más de 40 casos. Es por ello que se creará el Centro de Justicia para las Mujeres, que se pondrá en marcha en una primera etapa, a principios del año 2013, con la finalidad de que las mujeres maltratadas encuentren en un solo lugar toda la atención que necesitan. Hubo un diagnóstico que hizo ONU Mujeres, y donde menciona que en Durango se elevó la tasa de feminicidios, que es como nosotros le llamamos, y ante una problemática surge la acción. Durango va a ser el sexto o séptimo estado en tener el Centro de Justicia Penal para mujeres, exclusivamente para la atención de las mujeres, donde confluyen todas las dependencias que previenen, atienden y sancionan el problema, el Supremo Tribunal de Justicia, para que en un solo lugar puedan encontrar toda la atención y que en este recorrido, en este caminar, pues no pierdan las ganas de denunciar o las ganas de seguir adelante, sino que las instituciones seamos apoyo para poder salcarlas de esta problemática. Bajo el emblema Un Verdadero Hombre Respeta a la Mujer, el próximo domingo se llevará a cabo una marcha encabezada por hombres principalmente, con la finalidad de concientizar a los varones desde niños sobre el respeto que debe haber hacia los derechos de la mujer, aunque el verdadero respeto debe de comenzar con uno mismo. Para Análisis Político, Cristal Benavente.